hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión lo están viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y como pueden ver acabo de comprar un coleccionador que siempre tenía ganas y nunca podía por los altos precios y todo bueno igual en esta ocasión está nuevo solamente que le sacaron la pieza que viene con el coleccionador y me lo dieron un poquito más barato que en este venía el si no mal recuerdo el veler 55 pero igual de igual forma pues lo pude obtener y quiero llenarlo con ustedes lo más rápido posible para que no sea tan tan tedioso el vídeo y bueno sin ni más ni menos vámonos rápido con una con una saga que me gusta mucho que es fácil tengo algunos autos y los quiero los quiero poner rápidamente para que vaya agarrando forma este coleccionador llámonos recio con el primero este for mustang muy bonito por cierto chequen la línea de acá y este se va hasta arriba vamos a ponerlo al revés como vienen en los empaques de de hot wheels ok el segundo es un tamarón igual de la misma saga de los enfures este tiene demasiado detalle y lo que me gusta es de que se le abre el cofre igual a dejarlo por aquí con este bonito dieta que manejará jesse aunque este es el mismo que trae el nuevo pacto y con esta línea vamos a cerrar con el nissan silvia muy bonita con esa raya que del lado al lado y vamos con esta bonita serie de boulevards que es un mustang que ya había hecho un review de este que es que trae más detalle este que el super treasure hunt y no podía faltar un bocho también de la misma serie de boulevard y de la misma serie de boulevard este bonito que se me olvidó no es un cheveu el doble s y este que es de la de la línea historia japan muy hermoso este es un skyline vamos a poner también esta bonita bien descubrido en sus llantitas de goma ya va agarrando color y este bochito que me gusta mucho que es de los del 50 aniversario de hot wheels ya sacaron 6 carros y este es uno de ellos no podía faltar también un mini cooper que es el que que es el que se abre este es de la película italian jabs este es uno de 3 y seguimos con películas este es de la película back to the future que es donde se le cae el estiércol y este es un es un 4 super deluxe como pueden ver se le puede remover el estiércol pero vamos a dejárselo de la película planet pizza de la película toy story planet pizza es una toyota y otro más de la película toy story el RC carrito de control remoto y no podía faltar el tanque felino que también se va la colección y la nave de He-Man también que este estaba viendo que tal vez no va a entrar pero que tal si la ponemos el lago yo la había calado bueno se me hace que la voy a poner hasta abajo que es donde se ve que está más amplio la dejamos pendiente y voy a poner ahí en la misma saga de películas la elito 1 de la película los fosters cazafantasmas seguimos con películas y series este bonito General Lee General Lee Charger series de televisión el auto increíble aquí en su versión persecución y no podía faltar esta chulada usted de Lorean de la peluca Bacteria Future que esta es la primera y seguimos con este bonito casting de la familia Simpsons que bonito color rosa y vean el detalle de que aquí tienen como un golpe vamos a poner vamos a poner este bonito de Lorean también por aquí vamos a levantar el que se cayó este Batmobile también con su versión premium y también este bonito carro clásico que me encanta porque se le abre la puerta hacia su nos mueve y vamos a ver si queda el de Himana aquí y si quieren bueno si no cabe vamos a tener que cambiar si que se vaya este de Jack como pueden ver es un raster y se abre mucho bonito y lo vamos a poner por aquí este bonito Porsche de la serie de Transporter está muy muy bonito y pues no puede faltar tampoco en un coleccionador aquí está este bonito carro de la película Ghost Rider Charger este Lotus de la serie de la película 007 este bonito Porsche de One Worker aquí Porsche con Porsche y este bonito carro de Autoworld es un Mustang también igualmente se le abre el cofre este bonito camaro de Channing Lightning otro Osmo que este es chinito pero me gusta porque tiene llantitas de goma y está muy bonito esta cool combi que según yo la le hice custom le cambié las llantas y le hice un frente diferente bueno no más se lo pinte y y vamos a ponerlo aquí en la franja de de humanos worker y esta bonita combi con los integrantes del salón de la justicia otro bonito bochito clásico tiene mucho detalle chequen unos rines y llantitas de goma también vamos a dejarlo por aquí este bochito que salió si no mal recuerdo en en la serie de rally está muy muy bonito con su llanta de refracción arriba y su canastita aquí donde trae el motor ups que si no cae ok vamonos con las trocas esto también es una troca que venía desarmada y yo la armé lo que me gusta es que se le abre el cofre y la verdad la agarré muy barata aquí dice jenny lining es una 1944 40 una cada y en su versión redline e esta bonita for también aquí se le midan los nice y vamos con una custom 62 vean que bonita está chula de bonita no podía faltar una 83 Chevy y ésta raptor esta truquita me encanta es una adaptación quiero ver el año 75 desde aquí en la base igual me gusta porque el detalle que tienen en la batea que es de la serie si no mal recuerdo Japan Historics y un poquito nada más voy a poner cuatro carros más viejitos que este es un Ferrari está muy padre ya tiene sus añitos y este bochito está súper viejo es de Max de Matchbox y tiene la base de 1971 chequen las ventas súper viejas y este Tomica que es del año 78 como pueden ver tiene hasta en la base todavía un poquito de tierra de desde que está jugado está jugado y y está completito excepto que le falta la tapita de aquí atrás donde cuando baja la tierra y este bonito también Mayorette muy viejito no tiene ni el año pero me gustó por el detalle de la escalera que la tiene completa y así es y como pueden ver me falta un espacio un espacio que quiero rellenar con esta bonita troca lining de la serie Fast and Furious que vamos a abrir ahorita para ponerla en el coleccionador que bonita está chequense ese frente muy 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 matón esa llantita esa chaparrada muy preciosa que está pero vamos a ponerla en el coleccionador aquí en la línea de troquitas y bueno amigos ni más ni menos eso es todo gracias por acompañarme a rellenar mi coleccionador y bueno pues ya que el de Himano no ocupo pues vamos a poner este bonito Barracuda que es de la misma serie del 50 aniversario y lo dejaremos por aquí bueno amigos ni más ni menos nos estamos viendo gracias gracias gracias